Hola a todos amantes del misterio, soy Basurilla394 y hoy os traigo un nuevo episodio del juego Agatha Christie y no quedó ninguno, este increíble juego basado como ya sabéis en la novela de Agatha Christie Los Diez Negritos, novela que la verdad yo os recomiendo mucho que leáis porque está bastante bien y nada, como sabéis en el pasado episodio estuvimos investigando un poquito a los residentes de la casa, a los invitados aprovechando que ellos estaban en el comedor comiendo la cena y que a nosotros no nos habían invitado pues estuvimos por cada habitación mirando a ver que cositas tenían y descubriendo los motivos por los que habían sido invitados a esta isla todos y cada uno de ellos con motivos diferentes e invitados por personas diferentes los que nos lleva a pensar que han sido todos engañados y que estamos aquí por otra razón diferente así que he estado mirando en una guía porque como ya sabéis este juego tiene algo bastante negativo para mi y es que te deja avanzar en el juego a pesar de que no cojas todos los objetos que necesites como ya sabéis en este juego pues vamos recogiendo objetos que la verdad es que tenemos un montón de mierda por aquí y lo dicho te deja avanzar en el juego a pesar de que no cojas todos y una vez que llegas al final del juego no te deja finalizar el juego si no has cogido todo entonces tienes que volver hacia atrás y recogerlo así que he estado mirando una guía para saber si me había olvidado de algún objeto y efectivamente sí me he olvidado de algo no cogí en el pasado episodio cuando aquí si recordáis había una pala y la cogimos pero con esta pala también podemos coger ahí está lo que sea esto harina vale harina azúcar algo así no sé para qué sinceramente la necesitamos pero había que cogerla así que lo he mirado y eso no sé si me habré dejado algo más porque tampoco he querido mirar mucho en una guía porque tampoco quería hacerme spoiler y al final la gracia es ir descubriendo las cosas nosotros mismos pero sí que es cierto que no me apetecía llegar al final y tener que hacer un corte y fuera de cámara buscar todos los objetos sabéis así que lo que tenemos que hacer es ya hemos investigado todo así que vamos a ir al comedor a escuchar a lo que nos tienen que decir esta gente creo que es lo que hay que hacer no lo sé pero yo me he leído el libro y sé que en el comedor ahora debería de pasar algo así que supongo que deberíamos de ir al comedor para ver eso básicamente así que no sé si habrá que ir aquí o tenemos que seguir investigando vale esto ya lo vimos pero no sé si será algo nuevo porque en el pasado episodio ya todavía nos estamos investigando vale sí es nuevo vaya que sospechoso eh los bienneritos o marineritos depende de la versión la verdad es que como si hay mucha variedad como cuento infantil da un poco de miedo que canción infantil como si hay mucha variedad como si hay mucha violencia en el mundo hoy a veces violencia es necesaria ms brent ahí habla un soldado para ti un realista ms brent no un sueño la factura tiene que ser tomado yo por ejemplo estoy totalmente preparado para tomarlo ¿cómo se va a la famosa rima? ¿cualdad? 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 ms brent ¿cualdad? ¿cualdad? ms brent ¿cualdad? el rima es un poco grueso la verdad es que para la cena la canción no es vale pues evidentemente si que teníamos que venir aquí vale es que repito yo ya me he leído el libro es lo que pasa entonces sé donde tenemos que ir this is your host UN Owen you are charged with the following indictments Edward George Armstrong that you did upon the 14th day of March 1925 cause the death of Louisa Mary Cleese Emily Caroline Brent that upon the 5th of November 1931 you were responsible for the death of Beatrice Taylor William Henry Bloor that you brought about the death of James Stephen Landor on October 10th 1928 Vera Elizabeth Claythorne that on the 11th day of August 1935 you killed Cyril Ogilvy Hamilton Philip Lombard that upon a date in February 1932 you were guilty of the death of 21 men members of an East African tribe John Gordon Mackenzie that on the 4th of January 1917 you deliberately sent your wife's lover Arthur Richmond to his death Anthony James Marston that upon the 14th day of November last you were guilty of the murder of John and Lucy Combs Thomas Rogers and Ethel Rogers that on the 6th of May 1929 you brought about the death of Jennifer Brady Lawrence John Wargrave that upon the 10th day of June 1934 you were guilty of the murder of Edward Seaton ahora vemos por qué están todos aquí reunidos ¿eh? el verdadero motivo el verdadero motivo por qué todos están reunidos vale tengo que ir a por el maletín de este hombre como hemos visto en la escena a cada uno de los invitados se les achaca se les atribuye un asesinato parece ser que todos sean inocentes o no fueron culpados de un asesinato la señorita institutriz ya lo vimos en el pasado episodio que fue acusada porque un niño que cuidaba murió a su cargo luego ya se descubrió que no fue negligencia que no fue su culpa y fue absuelta pero bueno eso ya lo descubrimos y luego estos mayordomos vimos que también habían sido acusados porque la señora para la que trabajaban murió cuando ellos estaban pero también fueron absueltos porque como la señora no les había dejado nada en herencia no tenía sentido que la matasen porque si hubiesen conseguido dinero con su muerte pues sí pero como no conseguían nada con su muerte también les se fueron inocentes vamos que no me sale la palabra y al igual que ellos también otros que todavía no sabemos que han hecho pero lo descubriremos mediante avance del juego también han sido todos acusados de algún crimen que evidentemente si no están en la cárcel será porque han sido absueltos vale pues vale absueltos vale absueltos parece ser que la señora ya se ha desmayado porque la han condenado pues vamos para allá bastante interesante yo os digo si no habéis leído el libro pues podéis ver la serie y ya luego leer el libro porque yo creo que es mejor leer el libro la serie no sé qué tan fiel bueno fiel supongo que sí de momento está siendo bastante bien este era la casa pero lo he dicho podéis ver la serie y luego ver leer el libro porque de verdad es muy bueno uno de los o sea para mí igual el mejor de Agatha Christie y créedme he leído mucho de Agatha Christie pero junto con el del Oriente Express que por cierto ¿dónde está? tío ¿dónde está? lo del médico me he perdido vale sí 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 que sí que sí pesado busca busca el médico no primero voy a mirar bien esta habitación es que creo que esta es la del médico pero no lo sé a mí así es esto es ¿no? supongo sí vale lo que va diciendo eso entre la del Oriente Express y y este creo que son los dos mejores libros de Agatha Christie que por cierto el del Oriente Express también tiene un juego igualito a este y y lo jugaré porque ya os digo son mis dos libros favoritos y quiero jugarlos vale pues ahora tendremos que ir este es el maletín que no sé si puede hacer algo vale no yo igual puedo puedo sacar algo pero no ya he dicho que la habitación de la señora estaba por aquí por cierto si le damos dos veces lo he descubierto fuera de cámara si le damos dos veces o sea una vez anda y dos veces corre mira ahí está podemos hablar después o sea perdona que te he traído tu maletín a ver a ver cierra esto ahí está quíraselo vamos podemos hablar después chico me has vengo con tu maletín podrías no sé ser un poco más mira mira cómo mueven los pies qué gracioso pues no hay nada más por aquí vale pues vamos otra vez al comedor porque bueno comedor o salón porque debe de pasar algo que pensaba que iba a pasar ahora cuando ha gritado alguien pensaba que iba a pasar pero parece ser que todavía no por aquí estarán en el salón el salón creo que estaba por aquí no esta es ah mira el comedor que creo que antes no nos habían dejado entrar ahora sí dónde están los ah mira los marineritos ah no sí hemos entrado ya en esta sala encantador pero luego cuando descubres la historia detrás de ellos no son tan encantadores es que no sé por qué es una una infantil o sea quiero decir pues no sé dónde tenemos que ir ahora la verdad no sé por qué es un cuento infantil porque la verdad es bastante trágico y y no sé eh raro igual cada uno está en su habitación puede ser que se han ido todos a su habitación a ver a ver vamos por aquí hola hay alguien no dónde están dónde está esta gentuza hola hay alguien hay alguien en esta mansión que parece que no hay nadie no 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 hay nadie vale pues espérate voy a buscarlos en el salón voy a ir al salón a ver si les encuentro vale he entrado en esta habitación que parece ser que me la ha saltado en algún momento porque aquí algo que no había visto yo invitación para Lorbard parece ser que esto no lo vi es que la casa es tan grande tío pues ya os digo que me dejo cosas acuerdo de Lombard capitán Lombard espero que la presente que la presente pueda servir de acuerdo formal entre nosotros como ya le dije al teléfono mi cliente ha sabido que usted es un hombre de recursos en las situaciones apuradas como demostró hace años en África Oriental y muchas otras veces en los rincones más variados del mundo supongo que Lombard por lo de África es el que ha sido acusado de matar a 11 miembros de una tribu africana o algo así había uno de ellos que había sido acusado de eso puedo estar hasta seguro de que mi cliente estará al corriente de sus méritos perfectamente estoy autorizado a pagarle las 100 guineas que le incluyo y a cambio usted se dirigirá a Stickhaven Devon el 8 de agosto del próximo el 8 de agosto próximo donde una lancha motora le llevará a la isla de los naufragios allí se podrá a disposición de mi cliente durante una semana como máximo atentamente Archival Morris cada uno pues como os digo ha sido llamado con diferentes motivos y por diferentes personas ¿no? que que si es que siempre dices lo mismo no puedo saltarme de tu diálogo ya está gracias como siempre este señor está obsesionado con los radiadores siempre dice lo mismo no puedes vivir sin ellos están parados no la verdad es que es el respaldo vale pues lo he dicho cada uno ha sido invitado por diferentes motivos por diferentes personas lo cual lo hace bastante sospechoso vale pues si esta ya la he visto vale solo parece ser que solo me dejé esa habitación vale pues vamos entonces al comedor a ver si lo encuentro y a ver si encuentro a más gente porque parece ser que estoy yo solo en este en esta mansión esta sala es nueva tampoco estaba aquí vale o sea nosotros estamos aquí y aquí es de donde hemos salido espero vivir para ver ese lugar de nuevo si o sea parece ser que justo la isla se llama así porque está situada en un lugar donde hay muchas corrientes entonces al final las corrientes warning esto ocurre en make the water unsafe for swimming vale las cuidado las fuertes corrientes hacen estas aguas como se dice inseguras para nadar o bueno inseguras si inseguras la justicia la justicia algo que parece ser que se ha tomado muy en pie de la letra el señor Owen ahí está mía pues hemos cogido un libro o mitología no ornitología en el litoral de Devon de pájaros vale pues el libro lo mantengo ya me he enterado de todo y he copiado ornito vale pues a ver ¿cuántas páginas son? vale son solo tres es que me da pereza una plácida cacería en las apacibles riberas del Stlatley aboceta recu vir aboceta vale las numerosas abocetas de antaño frecuentaban los salobres ensenadas tío no estoy entendiendo frecuentaban las salobres ensenadas han desaparecido por completo de la isla ni idea es una lástima aunque parece que queda una esperanza al momento de escribir estas líneas se dice que se están llevando a cabo proyectos de recolonización desde el continente vale supongo que entonces serán un tipo de hombre si es ornitología entiendo que es un tipo de pájaro pero las perspectivas de éxito para semejante empresa no son buenas como demostró el experimento fallido a la gran escala para volver a introducir no sé qué aunque como un gran número de aves en los en los humedales la cantidad total varía cada año dependiendo de la abundancia de precipitaciones de la temporada cabilán vulgar si son el nombre normal y luego el científico ¿no? pequeña ave de presa de la familia de los acipidá es muy extendido siendo migratorios por los ejemplares naturales de los climas más septentrionales el cabilán vulgar es un predador de las alas cortas y corta y cola larga con la agilidad necesaria para neoblar por la densa vale pico grueso para comer semillas la cabeza del macho es de color amarillo brillante con una banda negra en los ojos y el cuello y el lomo es veteado con rayas anchas marrones la parte posterior de la ambra es grisácea así como el dorso constituyen construyen sus nidos cerca del suelo y suelen hacer puestas de entre 2 y 5 huevos el reclamo del escribano soteño se reconoce fácilmente por tratarse de un gorgoteo repiqueteante antaño estuvieron a punto de extinguirse pero actualmente disfrutan de un auge de población de Southam y alrededores vale bueno pues si había que cogerlo porque parece ser que es importante pero no tengo ni idea de para qué y parece ser que no hay nada más vale oh aquí hay cositas cuando hay muchos folios que no me deja coger ninguno no me deja ah bueno me llevo la lámpara tío soy un ladrón lámpara de escritorio con bombilla ahí está una bombilla y no sé bueno es que tengo síndrome de diógenes yo creo mira cinta para mí parece ser que tengo síndrome de diógenes tío porque robo todo vale también para mí que quiero quitar un sello un sello hostia rollo de cinta adhesiva madre mía ¿qué es esto? aquí pone algo no sé lo que pone está todo escrito ah es el sello vale el sello esto es el pero no sé lo que pone better to us with respect mejor actúa con respeto no entiendo que pone uy cuántas cosas vale mapa de la isla de los naufragios vale estas x marcan algo tal vez creo si la memoria no me falla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 9 os lo dejo a vuestra interpretación yo creo que sí que es lo que marca aclarar el tema cuando las cosas parecen más confusas recuerda que puede que se puede investigar más ah Owen es la tarjeta ponía no sé qué Owen vale esto está cerrado porque aquí hay como un un candadit o sea una llave y ya está vale si perezco en la tempestad tío que dramático ese que dramático es si perezco en la tempestad chico que está lloviendo un poquito porque salgas fuera tampoco va a pasar nada hostia que dramático tú por aquí que hay ah joder es aquí por fin tío me había perdido y no sabía ni dónde tenía que ir ahí está fue el señor Owen el que dijo que tenía que ponerlo un culpable según tú rumores ahí está rumores de que era inocente y este señor lo ejecutó interesante ¿hay algo de verdad en su acusación? ¿puedo contarme lo que pasó? ¿puedo contarme lo que pasó? es que yo tío lo de los médicos yo he visto muchas noticias ¿no? de gente que que por negligencias médicas pues ha perdido un brazo ha perdido una pierna ¿no? que les operaron mal y pues en vez de curarles la pierna pues tuvieron que aputarla directamente porque porque no pudieron salvarla y podían haberla salvado ¿no? yo al final creo que los médicos son humanos yo me equivoco los médicos se equivocan sí que es cierto que claro es que cuando tu vida o sea cuando la vida de una persona depende de ti joder pues que la cagues es como tío la has matado tú pero es que a ver cuando estás operando a una persona que está medio muerta puedes salvarla sí pero también puedes puedes equivocarte o sea que decir es que todos nos equivocamos y hombre pues sí tu equivocación ha matado a una persona pero esa persona realmente también estaba medio muerta ¿sabes? o sea que decir que si yo no hubiese hecho nada habría muerto igual no sé a ver entiendo que pues sí pues que al final ha sido culpa hombre a ver que haya bebido no lo comprendo o sea por mucho que estés nervioso no sé hay cosas que creo que no pero pero sí yo creo que ser médico tiene que ser y yo por eso nunca he querido ser médico nunca he querido ser sobre todo una cosa bueno médico de cabecera ni tan mal pero pero médicos de los que operan ni de ni de vamos o sea nunca porque es que un pequeño error y pues le pasa como este que mata a alguien ¿qué le fue lo que le trajo a la isla de los naufragos? eso ya lo vimos ¿en qué consiste el rumor relativo al caso Seton? si confías en ti sí pero como no también te digo antes te he traído el maletín y me has dicho uy te debo una pues ahora podrías deberme una y y decirme el rumor vale este es el disco ahí está que han puesto con con todo lo que decían espérate espérate que lo he quitado tío no lo he visto me dices que ahora no puedo ah vale disco vale que lleva escrito adiós por esta cara adiós vale puedo ponerlo uff yo los voy a encontrar entretenidos ya le digo yo ah no puedo ahora ya no puedo cogerlo vale ya no puedo cogerlo vale ¿y qué es esto? eh tubo de aspiradora grande identificado como tío es que es que tengo síndrome de ideógense cojo mierda por todas partes cojo las dos ah no es que tuvo de aspiradora pequeño y esto es grande vale debe fallar algo pues sí que le he quitado al parecer las baterías ya no puedo coger el disco vale lo dicho yo sí que voy a encontrar entretenido todos los juegos que has planteado pero no creo que las personas de esta isla los vayan a encontrar divertidos vale pues debería de pasar algo con alguien pero no sé cuándo la verdad debería de y yo pensaba que era a ver es que hace mucho que me leí el libro entonces hombre pues hay ciertas cosas que no o sea no recuerdo bien sabes como lo típico recuerdo la idea general pero pero la verdad es que en estos momentos no sé porque repito sé que tiene que pasar algo con alguien pero no sé si es que igual tengo que hacer yo algo o no sé vale no tengo nada que decirle pobre vale está aquí el maletín no espérate por aquí habrá algo no hombre también te digo robar algo de la habitación cuando la señora está ahí un poco feo pero bueno eh ¿qué es esto? nada es que que me haga zoom sabes cuando hace zoom en algo es como algo puedo tener tengo que poder hacer algo con esto lo que no sé es que eh almohadra oh y esto si lo pongo aquí igual y pongo esto aquí vale digo porque igual puedo poner el sello esto es lo típico que pones y es tinta ¿no? creo yo cuaderno eh y esto con el tabaco ¿podría hacer algo? digo igual me pongo a fumar eh me puedo llenar el vaso voy a llenar el vaso ya que tengo vaso pues llenarlo de agua eh pues no sé no sé si es que porque tampoco he visto donde están los otros invitados o sea solo estaban esos como no es que las habitaciones también he subido vale voy a mirar a ver a donde tenemos que ir ahora vale mira aquí están todos y supongo que tendremos que hablar con cada uno de ellos ¿no? vale evidentemente y les tendré que preguntar que tan verdad son sus sus acusaciones ¿hay algo de verdad en la acusación contra usted? o sea que no recuerda siquiera eh tío a ver me parece un poco feo o sea el otro señor ha dicho pues sí oye en principio algo de razón tiene porque fue un poco negligencia ¿no? que dejé morir a la señora este parece ser que ha matado a dos personas ni me acuerdo de sus nombres la verdad no me suena ahí está otra razón diferente eh bueno este ya sabemos realmente lo que ha pasado ¿no? que murió una señora pero bueno vamos a preguntarle ¿qué pasó? uy espérate a ver espérate a ver mayordomo que lo has cagado un poco o sea sé que yo digo de esto sí que no me acordaba no es que sabes o sea yo decía va no la han matado ellos no tiene sentido que ellos la maten o sea que le maten a la señora porque si no estaban en el testamento ¿para qué la van a matar? pero claro ellos sí que creían que estaban en el testamento ellos sí que creían que estaban lo que pasa es que luego no estaban o bueno escasamente o sea es decir que les dio nada o un poquillo un poquillo solo ¿no? pero ellos sí que creían que estaban y encima que iban a tener una cuantiosa cantidad de dinero así que entonces igual sí que hay motivo lo que pasa es que luego te lleva a echar chasco además parece ser que realmente a ver no es que ellos la matasen es que tiene pinta de que todos ellos realmente no mataron a alguien intencionalmente bueno tiene pinta es así sino que por negligencias murieron el otro pues porque se tomó unas cuantas copillas parece antes de operar y pues salió mal este por lo que he entendido había tormenta entonces no pudieron llamar al doctor y ya cuando llegó el doctor pues fue demasiado tarde la otra señora ya sabemos que se murió el niño a su carro aunque realmente ya no la mató pero no le mató mató pero por negligencia sí que fue lo que le trajo a la isla de los naufragos que bueno ya lo sabemos porque hemos cotillado pero bueno ahí está gracias por tu tiempo mister rogers no puedo hablar con esta gentuza no a ver vente para acá que ha pasado ahí vale no no me deja hablar con con esta gentuza debo estar alerta sí pero tengo sabes aquí tengo o sea es que tengo una coctelera tengo una coctelera tengo tres vasos sabes o sea algo tendré que hacer con tengo que hacer algo con esto o sea porque si no es para que me he cogido vale pues no con esto y al lado vamos por aquí pero por aquí me falta gente me falta supongo que tendré que hablar con todos por eso digo que me falta gente no esta es la entrada me falta el juez que se me interesa la verdad la institutriz me falta pues como no vaya puerta por puerta que estén en casa sabéis aunque luego con las habitaciones aunque luego esos dos que estaban ahí no me han dejado hablar con ellos vale y aquí están los otros tío de verdad no sé qué me pasa hoy pero siempre me pierdo o sea he estado dando vueltas por todos los sitios y de repente vengo por aquí y aquí están joder vale vale pues aquí están el resto de los que nos faltan vale hay algo en la acusación contra usted señor juez vale vale o sea sé que no es que lo ejecutasen sino que se suicidó antes de antes de eso no interesante evidentemente no va a ser culpable no bueno o puede que sí pero parece ser que había rumores de que era muy inocente y usted qué pasó que ya lo sabemos pero bueno ahí está todo lo que voy a hacer o sea quiere decir que no te voy a contar todo te cuento lo que me interesa evidentemente vale pues vamos a hablar con estos dos que nos quedan antes de acabar el episodio y lo dejamos ya por aquí se distrajo yo creo que es normal o sea es que muchas veces veo vídeos de madres que se distraen y los niños pues les pasan cosas evidentemente son vídeos de sabes de youtube estos típicos de por poco pasa una tragedia pero siempre se salva y veo muchos comentarios de joder es que la madre vaya mierda de madre no sé qué debería a ver no puedes estar 24 horas mirando a un niño o sea no puedes estar todo el rato evidentemente hay veces que haces unas cosas y de repente el niño pasa algo o sea se cae es normal o sea no puedo estar 80 horas sabéis todo el rato fijándome en qué hace me distraigo pues como persona que soy o sea normal y desgraciadamente pues luego pasa una tragedia pero no es culpa suya y le mataron vale pues vamos a ir dejando por aquí el episodio de Agatha Christie y no quedó ninguno ahora se viene una escena que por eso la he cortado porque el episodio ya se está haciendo muy largo entonces tampoco quiero sabéis hacerlo más largo veremos la escena en el próximo episodio que evidentemente ya sé bueno ya la he visto porque justo no me dejaba cortar en la escena pero vais a ver porque de verdad ahora empieza el juego así que nada más espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Agatha Christie y no quedó ninguno de hoy como ya os comento ahora empieza realmente el juego ahora empieza la diversión hasta ahora pues estos episodios han sido un poco más calmados de ir buscando pista y descubriendo cositas pero ahora viene lo guapo ahora viene lo divertido y pues eso espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio de Agatha Christie y no quedó ninguno empezando la investigación seria así que nada más adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!